Y bueno gente de YouTube, ¿Cómo están este día? Espero que estén muy bien, yo soy Pyrox y estamos aquí en una nueva parte de Paper Mario Oh sí, y bueno nos quedamos aquí en camino hacia ciudad, no sé que ciudad sea, pero es donde están los honguitos Así que acabamos de derrotar a los hermanos Gunman y vamos adelante ¿Qué hay por acá? Oh mira, un monquito, cómete una seta para recuperar energía, oh sí Oh no, es un engaño, es un engaño, corran todos Ok, no le pegue, puta madre Ni madre, puto No me ganarás Ok, uno menos Y bueno gente, ¿Cómo están estos días? Espero que estén, que ya hayan salido de la escuela, como yo, yo ya salí, oh sí, por fin ya salí, ya salí, soy libre, soy libre Soy libre de todos los maestros hasta agosto, porque en agosto se supone que voy a entrar a la universidad, no sé Puede que sí, puede que no, todo puede pasar en esta vida Fortaleza del Rey Comba, oh, una fortaleza Vaya, fortaleza No es mucho, pero bueno Ok ¡Rey Comba, ayúdanos! ¡Mario nos ha derrotado! Ok, van llorando Perro Ahora, ya los alcancé tan rápido Mira Mario, ¿ves ese edificio de ahí? No mames, está al frente de mí, ¿Cómo no lo voy a ver, güey? A la verga Estoy seguro de que había un puente al otro lado Me gustaría saber qué le habrá pasado ¿Doy güey? Ok ¿Estás pesadito, compadre? ¡Ay, cabrón! Ok Así que es verdad, Mario Has llegado hasta aquí Mereces mi respeto por ello Por desgracia, esto es lo más lejos que llegarás jamás Porque yo, el poderoso y gran Rey Comba No te permitiré avanzar más ¿Lo has oído, Mario? ¡Ni un paso más! ¿Estás asustado, pequeñajo? ¡Jua, jua, jua, jua! Si estás asustado ¿Quieres decir lo que lo sientes? ¡Guau! Ese Rey Comba es muy grande Estoy seguro de que no será rival para ti, Mario ¡Ja, por él! ¿Ah, sí, güey? ¿Estás preparado para conocer? Mira Mario Será mejor que lo estés Ok, vamos a pelear con estos güey ¡Derrota al Rey Comba! ¡Te corriendo a la espalda! ¡Déjamelo a mí! ¡Eh, Mario! Creo que deberíamos encargar a los primeros de los hermanos Gomba ¿Qué crees? Deben de estar muy débiles Si tenemos en cuenta que acabamos de derrotarles Ok Oh, tienen dos Muy bien Podemos dar aquí la flor fuego Y listo ¡Oh, sí! ¡Dispárales! ¡Dispárales a los perros! ¡Dispárales! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Descripción! ¡Ese Rey Comba es enorme! ¡Fíjate en él! ¡Parece muy fuerte! Ok, tiene 10 de... Ok Es el jefe de Comba rojo Y Comba azul ¿Qué importa si es fuerte? Tú eres más fuerte ¿Qué comela para ser tan grande? A mí también me gustaría ser un poco más grande Ok, tiene 10 de vida O sea que ahora tiene 7 ¡Au! ¡Perfecto! ¡Ja! ¡Vamos a matarlo rápido! ¡Au! Quisiera cubrirlo Muy bien, se han muerto ¡No se le fue fácil! ¡Tenemos 30 de experiencia! O punto de estrella, es lo mismo ¡Oh, sí! ¡Uh! ¡Sube de nivel! ¡Paranan! ¡Turuturuturuturuturuturuturru! ¡Ok! Tus peces... O sea, puntos de flor Máximo subirán 5 puntos 5 puntos y 3 puntos He visto gente que... Que... Que pasa este juego Solo... Ehhh... subiendo esto Y como dos, una vez, no más estos dos Bueno, este no, pero este sí Eh... Me dan ganas de subir este Vamos a subir la vida Oh, sí, soy más... ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Sí, sabía que pudimos hacerlo ¡Genial! ¡Victoria! Sí A ver, este árbol debe tener algo ¡Ay, cabrón! Típico glitch Típico... Típico glitch O bug, lo que sea ¡Comarrojo! Escondiste bien ese interruptor, ¿verdad? ¡Por supuesto, rey goma! Lo escondí en la hierba afuera de la fortaleza ¡Fuera de... ¡Idiota! No lo has escondido dentro Seguro que Mario lo encuentra ¡Oh! ¿Crees que...? Bueno, puede ser ¡Rey goma! Quizás deberíamos engañar a Mario antes de que intente ¡Potamare! Hice lo mismo Ok ¡Ey! ¿Qué onda? Te puedo ver Muy bien, ahí está ese güey Aquí no hay nada Sí ¡Oh! Mario, buena pelea y todo eso De todos modos, debo avisarte Si encuentras un interruptor por ahí No debes pulsarlo Es muy peligroso, ¿lo entiendes? ¿Qué? ¿Ya lo has pulsado? ¡Oh, no! Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, güey, la cara de Mario no lo había visto Ok, se cae todo Aunque sea de papel, pero está pesado ¡Está pesado! ¡Está pesado esta cosa! No sé por qué ese güey llegó ahí tan rápido ¡Oh, sí! El puente ¿Y el otro güey dónde quedó? ¡Oh, ya lo vi! ¿Y los hermanos... ¿Gomba? ¿Qué pedo? ¡Mira! ¡El puente! Ahora podemos cruzar y continuar nuestro viaje ¡Qué bien! Ah, muy bien, muy bien Súper bien La madre, no hay nada ¡Malditos codos! Vamos hacia acá con el bug del juego Vamos a continuar pasando el juego Ok, vamos a ver, ¿qué hay acá? Una moneda, perfecto No sé de qué me sirven ahorita, pero... Me van a servir para más adelante Ok, esa güey no la había visto Me está estoqueando Guardar y continuar, claro que sí Ok, estamos en el castillo ¡Ay, güey, tan rápido llegó! ¡Ay, quiero una escoba de esas! No gasta gasolina No sé qué usa, pero no gasta gasolina ¡Poderoso Bowser! ¡Te estaba buscando! Tengo un informe para su vileza Mario ha derrotado al Rey Comba Ahora se dirige a Ciudad 2 ¡Qué increíble! ¿En qué estaba pensando el Rey Comba? Usé la varita a Ciudad para hacerle rage Porque me lo suplicó Y Mario ha acabado con él tan fácilmente ¡Qué blandengue! ¡Oh, Kami Copa! ¿Estás segura de que Mario nunca podrá derrotarnos, verdad? Por favor, su vileza Intente calmarse El Rey Comba es débil Sabía que nos fallaría Pero no importa porque mientras usted tenga la varita acelerada Será invencible Podría derrotar a Mario con una garra atada a la espalda Sí, sí, muy bien ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dé, dé, dé! Por cierto, Kami Copa Estas estrellas que capturamos ¿No tendrán algún modo de transmitir a Mario su poder? Por favor, no se preocupe Las hemos separado Y cada una de ellas está custodiada por súbditos cuidadosamente seleccionados Ni siquiera Mario podría salvar a las siete estrellas ¿Qué estrella está más cerca de Mario? Es la que está en la fortaleza de los hermanos Copa, ¿verdad? Si Mario consigue llegar ahí, los hermanos Copa serán capaces de derrotarle ¡Drey Bowser, no se preocupe! ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¡Hilla! Ok ¡Aquí vienen los hermanos Copa! ¡Sí, somos lo mejor de lo mejor! ¡Skami Copa! ¿Se oscura de que estos tipos pueden hacer el trabajo? Ese Rey Gomba era enorme, pero no pudo con Mario ¿Seamos realistas, Rey Bowser? Si Rey Gomba era grande, pero era un inútil No somos como él A nosotros lo que nos hace fuertes es el trabajo en equipo ¡Juntos podemos acabar con Mario en menos que canta un gallo! ¡Excelente! Ese es el espíritu Muy bien, hermanos Copa Mostradale a vuestro Rey, ese ataque especial que deseo os da también ¡Sí, señora! ¡Preparados! ¡Oh, oh! ¡Eso, eso es! ¡Oh! ¡Oh, este güey! ¡No mames! ¡Qué! ¡Se lo está jalando mentalmente este perro! ¡No mames! ¿Le ha gustado Rey Bowser ¿Qué tal? ¡Oh, sí! ¡Excelente! ¡De verdad! No me impresionó fácilmente Mario está perdido si se hace ese ataque Le cogeremos, Rey Bowser Por cierto, hermanos Copa En cuanto a la estrella que he encerrado en vuestra fortaleza ¿Quién está custodiándola? Eh... Nadie, señor Estamos aquí, así que... ¡Idiotas! ¡Usa la cabeza! ¡Volver a la fortaleza y vigilar a la estrella! Ok Muy bien Ya vimos que... Bowser se lo estaba jalando mentalmente Así que... Nada más ¡Oh, miren! ¡El cubo! ¡Oh, ¿qué es esto? ¡Sí funciona! ¿Lo tuviste ovejas sueños? ¡Sí funciona! Hace que todos los enemigos se duerman un rato Ok ¡Oh, un árbol! Ok, ya sepa que es ese árbol ¡Papapapapam! ¡Vamos así! ¡Ay, cabrón! ¡Abrimos el cofre! ¡Ah, no! ¡No es el de verdad! ¡Otra vez es la medalla! ¡Lanza martillo! Martilla a un enemigo sin importar donde se encuentre Ok, perfecto ¡Yay! Ok, creo que estamos llegando ¡Así es! ¡Ciudad Toad! ¡Mario! ¡Mereza que estés bien! La ciudad está alborotada La princesa ha sido secuestrada Al arrancado del castillo ¡Es un caos! ¡No sé qué podemos hacer! ¡Por favor, Mario! ¡Salva a su... Alteza! Ok Espérate, primero quiero ir para acá Ok Mira, ahí está mi hermano Luigi Cantando Me gustaría saber ¿Qué está haciendo mi hermano ahora? Mi hermano Mario ¿Eh? ¡Oh! ¡Wow! ¡Mario, eres tú! ¡Y estás bien! Después de toda esa locura del castillo Soy muy preocupado por ti Salí corriendo cuando comenzó el terremoto Así que logré escapar a tiempo ¿Eh? ¿Estás bien? Ok ¿Oh? ¿Y quién eres tú? Soy con Mario Encantado de conocerte Ya veo Genial, genial Estás en una aventura con Mario ¡Qué injusto! Mira Alguien tiene que cuidar de la casa Así que no puedo ir Oh Bueno Cuidado de Mario, ¿vale? Perfecto A ver No hay cosas por aquí Algo interesante Nada Ok, bueno Ya que no hay nada Para ti Bueno Me voy Perfecto Ahora tenemos que ir hacia No sé Aquí hay una tienda A ver Vamos a ver qué hay aquí ¿Qué hay aquí? Cosas que no me interesan Pa, pa, pa 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 A ver Ahorita no tengo tiempo De hablar con todos Luego vengo Por favor tengo que ir A la cima estrella O a este ladro Como si me llame Ok Ok Vamos a ver El vacío Oh Pero qué bonito hueco ¿Qué había aquí? Ahí tú Háblame Digo Si quieres No me puedo creer Que el castillo De la princesa Peach Estuviera aquí hace un rato Wow No, de hecho hace un rato No, fue hace días Porque Sí, hace días Estaba adentro cuando empezaba a atablar Pero mis rápidos pies Me permitieron escapar Sé que Luigi también logró escapar Junto a algunos otros Pero el resto fue capturado Oh, pobre de ellos Ojalá lo maten Ojalá Ok Ok, vamos a ver ¿Qué es para acá? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué se escucha? ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? Oh Una estrella Oh ¿Me estaré acercando? Sí, maestrilla fugaz Oh, sí Vamos a ver Vamos a ver otro letrero ¿Buscas algo? Pásate a ver a Merluli Ok No voy por allá Espérate No voy por acá Vamos primero por la misión Yo me acuerdo Que por acá Había algo Ok, por acá no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos A mover el bote Oh, sí Móvete Mario Uno, dos Perreado Perreado Ok, no No perreles, por favor Usted tiene estrella Por acá Por acá Saltamos Dejamos a Gombario Corre Corre No quiero que me persiga Corre Corre Mario Ese güey A la verga No me ayuda mucho Ahí viene Corre Corre Te persigue Te persigue Corre güey Oh, espérate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una estrella Es una estrella Que me quería violar Vamos a ver ¿Qué quiere? Hola Hola Bienvenido Mario Te hemos estado esperando Ah, orgía Orgía Somos las tres estrellas Nuestro trabajo Es conceder los deseos De la gente buena Desde nuestro hogar Refugio estelar Que está más allá Del cielo Vamos a contarte Algo extremadamente Importante Por favor Escucha Atentamente El otro día El otro día Estaba en el baño Ah, no Espérate Bowser y sus seguidores Invadieron nuestro Pacífico refugio estelar Probaron nuestro tesoro Más preciado La varita estelar Que hemos cuidado Desde el comienzo De los tiempos La varita estelar Es más poderosa De lo que puedes imaginar Puedes conceder Cualquier deseo Por lo que recuerdo Bowser ha pedido Ha pedido deseos Como Quiero aplastar a Mario O quiero gustar A la princesa Peel Por supuesto Las estrellas No hacemos caso De deseos tan egoístas Por ello Sus deseos Nunca se habían cumplido Bowser es desarmado Cuando se ha enterado De que no le hacíamos caso Ha robado la varita estelar Para conceder Sus propios deseos Ahora parece contento Sobre todo Porque se ha derrotado Y ha capturado A la princesa Pero temo Que pronto querrá Mucho más Y entonces Ocurrirán Las cosas más terribles La responsabilidad De las siete estrellas Consiste en mantener La varita estelar A salvo Y usarla Adecuadamente Debemos recuperarla De las garras De Bowser Y devolver a su sitio Para hacer Esto Mario Necesitamos tu ayuda Es una pena Pero ahora mismo No estás Lo suficientemente fuerte Para afrontarte A Bowser Ah por favor Ve mi puta verga A ver si no está fuerte Se ha hecho A sí mismo Todopoderoso Pidiéndose Pidiéndoselo A la varita estelar Es terrible Cuando nosotras Las siete estrellas Estemos reunidos En refugio estelar Podremos darte el poder Suficiente Para enfrentarte A Bowser Con nuestra ayuda Puedes vencer Mario Estamos Desgraciadamente Estamos agotando Nuestro poder Para hablar contigo No mames Aunque parece que estamos A tu lado Es solo una ilusión No mames Ya veo ilusiones Verga Sabía Sabía Que no debería Agarrar esas drogas En el camino Estamos usando Todas nuestras fuerzas Para comunicarlos contigo A gran distancia No mames Pero ahora Nuestra energía decae Decae Los seguidores De Bowser Nos han atrapado Y nos retienen En diferentes lugares De Reino Champiñón Por favor Mario Antes de nada Rescátanos Ese es puto Para poder recuperar Las varitas celar De las garras de Bowser Y salvar a la princesa de Peach Necesitamos tu ayuda No mames Por favor Mario Eres nuestra última esperanza Y así Puto Puto Mario Parece que las cosas Son más serias De lo que creía ¿Crees que la princesa Estará bien? Me preocupa bastante Eh A mi no Ok Guardar y continuar Muy bien Otra vez con estos gays Neta Ah Se está quedando dormida ¿Qué pedo? En vez de estar preocupada Pidiendo ayuda No mames Se está quedando dormida Snip Seguro que Mario está herido Todo el mundo está en prisión Si Todo sigue así Rey Nuestra opinión Se la ha destruido Hay que hacer algo O si no Bowser me follará Si alguien me ayudara Me ayudara Oh Ok Viene Bowser Viene la Viene la noche Intensa Mi querida Princesa Peach ¿Qué tal estás? Esta vez es el nombre Que esperas a Mario Querida Estamos en En lo alto del cielo Muy muy alto Ni siquiera Mario Puede llegar hasta aquí Has de saber que Mientras tenga esta varita Tela No hay nadie En todo el reino En todo el reino Champiñón Que pueda tocarme Con este el poder De conceder deseos Pues es mío No es maravilloso Imagina Cómo debe de estar La gente En tu reino Tus únicos Están muy tristes Porque sus deseos No se cumplen Oh Es maravilloso Se lo merecen Por haber tratado tan mal A los copas Todos estos años Cualquier cosa que quieras No tienes más Que pedirme a la princesa Puedo concederte deseos Evidentemente Solo te conceder Los deseos Que me gusten De todas formas Piénsalo en ellos Ten cuidado Princesa Peach Disfruta de tu estancia Ten cuidado Princesa No causes ningún problema Ok Esa Se ríe muy raro Oh por favor Ojalá alguien me ayudara Eh Tocan Tocan Son los testigos De Jehová No les abras No les abras Eh Oh muy bien Hemos venido A hablar de De Jesús Hola princesa Hola princesa Encantado de conocerla Me llamo Centella Pero si eres Eres un niño estrella ¿Verdad? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Vine del refugio estelar Para concederme Un deseo Nuestro trabajo Es conceder deseos ¿Qué? Oh ¿Has venido porque deseé Que alguien me ayudara? Sí Por supuesto Oh Eso es genial Muchas gracias por venir Este es mi deseo Recupera ahora mismo La varita estelar Que tiene Bowser ¿Vale? ¿Crees que podrás hacerlo? Eh ¿Me repite la pregunta? Eh Lo siento Eso es demasiado Para una estrella novata Como yo Puede que una de las Honorables estrellas De refugio estelar Pueda conceder un deseo Como ese Lo siento mucho Por favor Pídame algo fácil Algo que pueda hacer Una estrella pequeña Entonces ¿Puedes sacarme de aquí? Ha Capturado a todos los habitantes De mi castillo Y tengo que salvarlo Lo antes posible Oh Lo siento Me tengo que tampoco Puedo conceder O sea Pinche estrella inútil No puedes hacer nada Nomás vienes aquí A cagar el palo Para que No me puedas ayudar En nada Maldita Imbécil La verdad es que Solo llevo un día En el cielo Por lo que todavía No puedo conceder Grandes deseos Si fuera una mejor estrella Quizás podría ayudarla Está bien No seas triste Centella Si es Ponte triste Perra No puedes ayudar En nada Mario hará algo Para salvarnos A todos Seguro que ya Está en camino Oh No mames Se me ocurrió algo Oh Centella ¿Crees que podrás Encontrar a Mario? Le quiero dar esto Oh Es una estrella Suerte ¿Verdad? Vale Lo haré Princesa Peach Volaré a Reino Champignon Lo más rápido Que pueda Oh Espera Centella Espera un momento Puedes decirle Dile a Mario Que Que estoy bien Y que no se preocupe ¿Vale? Lo puedes decir Y que cuando Me encuentre Vamos a follar Por supuesto Le contaré Lo que me ha Dicho Se lo aseguro No desespere Volveré pronto Manténgase a salvo Hasta que regrese Ok Ay, ojón Mario ¿Dónde estás? Tengo ganas De ti What? What? No me digas Esto Por favor Ok ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Eh What? No me digas Eh Eh Ok Eso no me lo esperaba Ok Gente Con este fail Terminamos este video No mames No mames Por todo ¿Por qué me hacen esto? Creo que esto ya me había pasado antes Pero no me acordaba Bueno gente Espero que les haya gustado Maldita sea ¿Qué pedo? Ok Hola maldita río Si te gustó Maldita abajo Si no Comenta abajo Este video Y Maldita sea Maldito juego de mierda Te voy a matar Te voy a matar Wey Te voy a matar Y bueno Nos vemos para otra Gracias por verme Adiós Puta madre Maldito juego de mierda Ja